Hola Abril, vamos con la primera lección Y lo que vamos a empezar a revisar y mejorar en tu juego Es el aspecto de las jugadas intermedias Ahora, ¿qué son las jugadas intermedias? Bueno, son digamos en principio movimientos Que no pareciesen que fuese posible hacerlo Me explico, mejor te lo voy a explicar con un ejemplo En una de tus partidas Hay una posición aquí que me gustó mucho Que es este momento en que tú haces alfil G4 Y tu oponente te amenaza el alfil Entonces, a veces las personas cuando ven que Oye, me están amenazando una pieza Lo mejor que hay que hacer es rápidamente Retirar la pieza O capturar O sea, tomas una acción inmediata De mover esta pieza Y la jugada intermedia trata De no mover todavía esa pieza atacada Sino tratar de hacer otro movimiento Que ayude a mejorar tu posición Entonces, un movimiento intermedio Aquí, en este caso Puede ser, por ejemplo, este movimiento Caballo B5 ¿Por qué? Bueno, porque simplemente si te captura el alfil Tú, capturas la dama Entonces, caballo B5 Es un movimiento intermedio Ahora Déjame colocar aquí esta partida Para llevarlo a analizar Porque no puedo mover Porque no puedo mover Ah, sí, sí puedo Ok Caballo B4 Fíjate La dama blanca está atacada Por lo que todavía no se puede capturar El alfil negro Blancas tienen que mover la dama Y al mismo tiempo defender El caballo Entonces, hay dos jugadas posibles Para que blancas muevan su dama Y defiendan el caballo Una es Llevar la dama a E2 Y la otra Es llevar la dama A D1 Bueno, vamos a suponer que lo lleva A D1 Entonces, gracias a este movimiento intermedio Tú Puedes Ganar Y eso de manera inmediata Con este movimiento Ahora de alfil Por caballo ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la dama ahora captura el alfil Boom Jaque Y ganas torre Entonces Esos pequeños detalles En esta posición Cuando blancas amenazan el alfil Uno tiene que preguntarse Si hay otro movimiento mejor Que la retirada inmediata Que la retirada inmediata de este alfil O la captura inmediata por este caballo Y te debo comentar Este abril Que hay muchas partidas Muchísimas En donde los movimientos En donde los movimientos intermedios Deciden La partida Porque Son jugadas que uno no se espera Son jugadas que cuando uno los ve realizadas en el tablero Uno después dice Uy, creo que ya estoy en problemas Fíjate que analizamos Dama de uno Pero con dama de dos Es lo mismo ¿No? Alfil Por El caballo Dama por alfil Y finalmente Caballo C2 Y nuevamente ganas Una pieza Entonces En esta lección Yo te voy a colocar Ejercicios De tus propias partidas En donde Vamos a tratar de buscar Ese movimiento intermedio Que puede mejorar tu posición Y a medida que vayas avanzando Pues Ya este Vas a notar una especie de 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 patrón De guía Para saber Que movimiento realizar Para poder mejorar Tu posición Y sorprender a tu oponente Así que Vamos con esos ejercicios